Hola amigo, muy buenas tardes. Te saludo desde la Ciudad de México en la Convención Internacional de Global InterGold. El negocio de oro me hablaron de una tienda online, al igual que a todos ustedes. Lo conocí a través de un amigo. La persona que dice que ya lo sabe todo es porque no sabe absolutamente nada. Oro es el dinero real. Y oro es dinero real. Porque el oro es dinero real. Dinero real. Dinero real. Y oro es dinero real. Y oro es dinero real. Estoy fascinada. Lo que yo te puedo decir es te invito a que no te pierdas ni un solo evento de la compañía y menos si es en tu país. Así que os te mandamos un fuerte fuerte abrazo desde México. ¡Global InterGold, the online gold shop. Become a client right now.